¡Buenas noches! Buenas noches, Antonio. ¿Cómo te llamas? Eliel. ¿De dónde vienes? Vengo de la localidad de Lontué, región del Maule, al ladito ahí del radar Siete Tazas, de ahí pertenezco yo. Lontué, me suena Lontué. Las Siete Tazas, hermoso. ¿Están con agua ahora? Sí, en este momento sí están con agua. Hay uno de los personajes íconos de Lontué, como el dióscoro, que de esa zona vengo yo. Sí, el dióscoro lo conocemos. Sí, Lontué, sí. Mira, qué bien. ¿Y cuál es tu talento? Imitador. Hoy día traigo una imitación que para mí va a ser muy especial. Cecilia es del pueblo y le pertenece al pueblo. Y yo siento que soy el primer hombre que le rinde tributo a esta gran cantante chilena. La primera vez que yo me mostré como imitador Cecilia Hombre, y lo vio y se rió. Decía, ¿cómo un hombre me imita? Le causó mucha risa. Creo que queda impregnado, que su fuerza arriba del escenario era espectacular. Tiene un timbre muy especial de voz. Veamos. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Ay, sin palabras nos marchamos. No me obligas, ni te obligo. Y aún así sé que soñamos tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres viento, yo soy vela. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llave, yo lamento. Ay, nadie vio de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Es igual. Es igual. Tu destino es como el mío. Si eres viento, yo soy vela. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llave, yo lamento. Ay, nadie vio de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Gracias. Eliel, eres un muy buen imitador. Tu presencia lo dice todo. Chaqueta, tipo Cecilia, pelo, tipo Cecilia, movimiento, tipo Cecilia, todo es Cecilia. Estamos buscando talentos originales, no imitadores. Creo que ese es el gran problema del espectáculo tuyo en el día de hoy. En la voz tienes unos agudos, que es un pito que me llamó la atención desde el primer momento, pero hay que buscar matices. Estoy hablando en la imitación de Cecilia, que no es el caso de este programa. Buenas noches, Eliel. Buenas noches. Yo me pregunto un poco lo mismo que Antonio. Para que el espectáculo tenga una progresión, tenemos que ir viendo cosas nuevas y nuevas y que nos sigan sorprendiendo. sin embargo, me quedo con tu gran habilidad y lo que has hecho esta noche que está muy redondito. Bien hecho. Yo no me leí ese manual de Got Talent que se leyó Antonio y la Leo. Yo no sé por qué no pueden haber imitadores acá. Si eres un imitador y eres seco, ¿por qué no puede ser ese tu talento? Durante tres años hicimos un programa que se llamaba Yo Soy. No lo discuto y eres un gran jurado ahí y el programa es muy bonito. Yo lo vi mucho. Pero aquí, ¿por qué no puede haber cabida para un gran imitador? Yo me voy a tomar las palabras de mis colegas porque ellos también te encontraron bueno y yo te encuentro igual de bueno. Tal vez tienes más personajes con los que nos quieres sorprender, pero a mí me encantó tu imitación y eso para mí es un gran talento. A mí me basta con eso. Muchas gracias. Bueno, Cecilia, perdón, Eliel. Si eres imitador, creo que no conviene quedarse en un solo personaje. Pienso. Sí. Pienso. No sé, es una idea nomás que se me está ocurriendo. Porque uno quiere ver como espectacularidad aparte de la calidad. Pero lo hiciste tan bien y yo espero que en la próxima etapa puedas jugarnos con otros y sorprendernos con otros personajes, con otras imitaciones. Entonces, por eso, esta noche te doy un sí. Gracias. Si vas a volver a ser Cecilia, exacerba la más todavía. Perfecto. Yo ya te dije lo que opino, me gustaste, te doy un sí. Muchas gracias. Eliel, ¿te puedo hacer una pregunta? Pregunta. ¿Cuáles son los otros personajes y otras voces que imitas con esta misma calidad? Por ejemplo, un cantante de la época de los 80, Alejandro de Rosa. Pero se ve que la has pasado mal, no quiero verte así, quiero ayudarte. Otro personaje que está por ahí, Mirko Macari. La verdad, la política chilena, la política sucia, macabra, ¿no? O sea, si hablamos de política, es decir, como que violar la ley y acostarse con un carabinero, o sea, lo que tú harías en la próxima presentación, si llegas a pasar, sería volver a cantar otra canción o hacer un popurrí de diferentes imitaciones. ¿Qué crees que harías en la próxima? Yo creo que sí, que podría ir mezclando varios artistas en una cierta cantidad de tiempo. Bien. Sí. Bien, con esa promesa. Sí. Por la calidad de lo que has hecho esta noche, yo te voy a dar un sí. Hoy día hiciste una imitación que para mí no es perfecta, pero es una imitación. Te hiciste con respeto. Creo que este no es el escenario para las imitaciones siempre y cuando tomes un solo artista y una sola canción. Si quieres hacer un show, imitar varias voces, conversar, a lo mejor Macari, no sé, puede ir presentando a diferentes artistas. Ya tienes tres votos sí. El mío es un no para desafiarte a ver cuando vuelvas. Súper bien, muchas gracias. Muy bienvenido a Coctal en Chile, Ney. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Donito de Sofío, gracias. Muy bien, te felicito. Muchas gracias. No, 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 además una paz interior tuya ahí, no dijiste nunca que, no dijiste que hacías muchas imitaciones, no quisiste decirlo, aspirá lo dijiste porque te lo preguntaron. Claro. Te felicito. Muchas gracias a Coctal en, al canal. Que le vaya muy bien. Y seguir, seguir trabajando. Y preparar lo que viene, ¿ah? Sí. Javier Milei, no sé si no lo he dicho, ¿no? Muy bien. Que le vaya muy bien. Amén.